¿Cómo es? Dos masas de 16 y 4 gramos Dos masas de 16 gramos lo voy a poner en kilo y 4 gramos te digo que da igual se mueve en sentido contrario se mueve en sentido contrario a 3 centímetros segundo y 5 centímetros que se llaman A y B velocidad de A entonces hago por aquí masas de A y masas de B la velocidad de A es 3 centímetros por segundo y la de B ojo cuidado hay que tomar medidas si este va para acá voy a considerar este positivo y si este va para acá voy a considerar este negativo así que esto sería menos 5 ¿y ahora qué? la chocar continua en un día ajá es un choque inelástico calcula la velocidad del cómodo choque inelástico pues en principio mirando hacia el más o menos esta pesa más pero va más lenta pero esta es que esta pesa 4 veces menos pero no va 4 veces más rápido y esto creo que va a seguir choque inelástico masa de A por velocidad inicial de A más masa de B por velocidad inicial de B igual a la suma de las masas porque quedan pegadas por la velocidad final del conjunto entonces quedaría 0,016 por 3 más 0,004 por menos 5 igual a 0,016 más 0,04 es 0,02 por velocidad final y me queda efectivamente 1,4 centímetros por segundo positiva quiere decir que va a hacer la de eso yo hago pero eso que se la copla una ha tomado otra día una ha tomado se vea un punto es de que es como para la filina se ha quedado una y si que el camino el tipo para allá si que el camino para allá con los dos pues ya ha pasado es como si yo voy corriendo y tiene el malote para yo voy más rápido me tiro para él y se tira para mí y al final salimos los dos para allá pues yo estoy más fuerte ¿no? ¿y ha pasado los granos aquí? ¿por qué no ha pasado los centímetros no? para que veas que da igual siempre que tienes la misma unidad tú eres un grado me da igual tú eres un mes tú me da igual tú me da igual tú me da igual tú me da igual tú me da igual